... Alfredo Gelman termina su informe de hoy, desde Italia. Bueno, bueno, antes que nada quería darles mi alegría, manifestarles mi alegría por esta citación que hiciste vos, Martín, de la figura de Jerónimo Podestá. Que aparte de ser el creador del movimiento de los curas casados, era un obispo peronista que por esa militancia peronista se tuvo que exilar en el tiempo de la dictadura. Tuve el honor de llamarme su amigo y ha sido realmente muy lindo para mí que vos lo hayas citado. Francisco habla del gran cementerio y de que hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque en ese pedacito de mar que separa la África de Europa, sobre todo del sur de Europa, en la última década murieron 27.000 personas ahogadas. Terrible, terrible. Cifra impresionante que explica la desesperación de la gente que se tiene que emigrar de su país, que tiene que buscar otros horizontes. Bueno, en el medio de esta gran tragedia resulta risible, resulta cómico e intrascendente la polémica que hoy día, en esta semana, precisamente, está, digamos, provocando discusiones en Italia. Que es un spot publicitario de una dicta de Selunga, que es como si fuese la Carrefour, a tantas sedes, que con el título El Durazno, mete una pequeña historia de la separación de una pareja y de la nena que tiene, que quiere reanudar ese vínculo matrimonial. La izquierda ataca eso con razones que yo no las entiendo, la derecha lo defiende y parece que la política italiana de esta semana girara en torno a ese spot, una tontería. Bueno, el gobierno de Meloni está en grandes dificultades. Tiene que hacer un presupuesto, en este presupuesto de este año, tiene que suplantar con dinero que no tiene un déficit que anda sobre el 4%, bajó el PIL, casi en 1%, y acá hay una palabra que no sé si se usa mucho en la Argentina. Ya PIL no sé qué es. Que ya PIL no sé qué es. Conozco a la señora PIL. Es el producto bruto, el producto bruto, el producto interno bruto. O sea, lo que produce el país. Bajó el 1%. O sea, no crece Italia, decrece. Y no sé, decía que acá en Italia hay una palabra mágica, que no sé si se usa también en la Argentina, que se llama SPRIT. Que es la diferencia de las tasas que pagan los financistas por los bonos alemanes comparados con los italianos. Cuando baja el SPRIT, Italia va bárbaro. Cuando el SPRIT sube, Italia está en malas aguas. Ahora está subiendo y las aguas no son muy tranquilas. Alemania, por otra parte, está también en grandes dificultades, como en general casi toda Europa. Eso revela que cuando Alemania, perdón, Helman, ¿cómo te va, Alfredo? Eso revela que cuando Alemania tose, tosen todos los países. Alemania y... Claro, Alemania tose y todos se resfrían. Claro. Todo le agarra la gripe, todo le agarra la gripe. Era el motor de Europa y este motor está rateando demasiado para las dificultades que tienen todos los países para andar adelante, que se apoyaban antes en esta economía alemana, ¿no? Hay dificultades entonces en la mayoranza. Por ejemplo, yo les comenté hasta hace unos días, o hace algunas transmisiones, que había como idea, digamos, construir el famoso puente entre Sicilia y Calabria. Parecía que la obra ya venía y que ya se iba a hacer. Ya le anunciaron que no se hace. Este anuncio que no se hace se viene repitiendo de hace más o menos 25 años. Todos los años un gobierno dice, lo vamos a hacer, después de unos meses se da cuenta que no tiene dinero y lo deja para el futuro. Esto está provocando resquemores en la mayoranza porque la lega de Salvini había hecho de este puente su bandera. Salvini es el ministro de Obras Públicas y decía, me juego la cabeza, que este puente lo hago, que este puente se va a hacer. Meloni le dijo, no hay plata, no se puede hacer. Provocan grandes dificultades entre ellos, producto también de que dentro de poco si son las elecciones europeas, ahí la elección europea es por vía proporcional, no valen más los acuerdos mayoritarios, o sea, de que todos los partidos de la derecha se unan en un solo candidato, cada uno tira para su lado y están empezando a tirar ya, desde este momento, cada uno para su lado y provocan entonces estas tensiones en el gobierno y estas luchas que se hacen públicas porque cada uno dice lo que quiere y no siempre lo que dice uno coincide con lo que dice el otro. Me pareció muy bien que la secretaria del Partido Democrático comience a reanudar una vieja práctica que tenían los comunistas de hace un tiempo, de hace bastante tiempo, sobre todo Berlinguer, que es ir a visitar la fábrica. Se paró en el medio de una fábrica en conflicto, fue a visitar a los obreros, los obreros no entendían por qué una política de la izquierda iba a visitarlos, porque hacía años que nadie los iba a visitar, pero en este caso fue gratamente sorprendida. La izquierda no hacía esto y perdió músculos, perdió músculos por no ser de izquierda. ahora está tratando con esta nueva dirigente de recuperarlo, pero la situación no es para nada fácil. Estamos en esto, la contraposición, como siempre, está entre la izquierda y la derecha, mientras la izquierda busca, digamos, el avance social, para la derecha basta con que avance cada individuo. Y en esta dualidad de criterios se desenvuelve la política y por supuesto a veces gana uno, a veces gana el otro. Bueno, esto es todo más o menos lo más importante que les quería decir de esta semana italiana. Si hay alguna pregunta, acá estamos. No, te invitamos a... El puente con Sicilia es más viejo que la historia de Italia, nunca lo han hecho. Nunca, pero nunca, pero, Carone, fíjate que nunca le hicieron, pero proyectos para hacerlo, debe haber 10. Sí, fácil, no más a lo mejor. crearon, cada vez que hay un proyecto y crean un ente, le dan 200, 300, 400, 500 millones para emplear gente. Hacen el proyecto, los ingenieros, los técnicos, los arquitectos, y el proyecto queda ahí. Cuando viene una nueva corriente que dice, bueno, vamos a hacer el puente, vuelven a hacer otra vez el ente, otra vez el proyecto nuevo, pero el puente sigue sin existir. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!